La gente importante del CTA se ha puesto a revisar el audio natural de todos los minutos del partido entre el Girona y el Almería derivado de la denuncia de David López. Y no han encontrado, lo van a volver a revisar por si acaso. Sí, hombre, es que estamos hablando de una cosa muy seria que igual se te pasa, pero hay dos personas, es más, te puedo decir, es decir, los que lo han estado revisando son los que están ahora mismo allí en la sala de Orque, que son Undiano y Clos. O sea, Undiano, Mayenco y Clos Gómez, que son mano derecha y mano izquierda de Luis Medina Cantalejo, están revisando personalmente, han revisado ya una primera vez. No, Clos y Undiano. Clos y Undiano. Mayenco. Sí, que decía que la mano derecha y la mano izquierda de Medina Cantalejo. Sí, sí, perdón, perdón. Sí, se han puesto a revisar personalmente, ya han hecho un primer revisado completo, entero, y no han encontrado insultos. Y no han encontrado insultos, que ya te digo, que es una cosa que está grabada, y en cuanto a transparencia, el Girona que esté tranquilo y que vaya mañana al CTA y que se queden tranquilos. Y nada, pues son cosas que pasan y que igual sales de la frustración, igual él ha considerado un insulto lo que es un, no sé, un menosprecio o lo que sea, pero son cosas que hay que aclarar. Es muy importante aclararlo. Es que no, no, es que ya te digo, para mí, ya sabes que yo soy muy autocrítico con el CTA, pero cuando hay que decir las cosas como son, como son. Si yo, si ellos escuchan un insulto, la sanción a Ortizaya sería muy grave. Sería histórica. Sería histórica. Atención.